Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Sabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierras de sombras, una luz les resplandeció. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda la enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy hemos escuchado que mientras Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea, vio a unos pescadores, a quienes llamó para que los siguieran. Fueron sus primeros discípulos. El Evangelio presenta a Jesús caminando, pasando en medio de la gente que está en la costa del lago. Mientras caminaba, su mirada se detiene y se fija en dos hombres que estaban echando las redes en el agua, pues eran pescadores. Sigue caminando y más adelante ve a otros dos que estaban en la barca con su padre remendando sus redes. La primera cosa que este Evangelio nos enseña, Jesús siempre está pasando por nuestra vida, siempre está caminando hacia nosotros, siempre está llegando a nuestra existencia. Mientras caminaba aquel día en el lago, dice el Evangelio, que vio a Simón, llamado después Pedro, y a su hermano Andrés. Jesús pasa, pero no ve simplemente un grupo de pescadores, sino que ve a personas concretas que tienen nombre propio. Seguramente eran personas que Jesús había conocido antes en el círculo de Juan Bautista en el río Jordán, ahora los vuelve a encontrar en Galilea y los conoce y les habla y los llama por su nombre. Jesús no se fija tanto en lo que están haciendo, sino en aquello que es único e irrepetible, su nombre propio. Segunda cosa que nos enseña el Evangelio de hoy, ninguno de nosotros es desconocido para Jesús. Él conoce nuestros nombres, nuestro corazón, nuestra historia y la situación que cada uno está viviendo. Simón y Andrés, Santiago y Juan, eran cuatro pescadores, como otros tantos que había en la costa del lago, no se distinguían en nada de los demás. Estaban trabajando en lo que sabían hacer, eran profesionales de la pesca, se dedicaban a eso. Y Jesús los ve mientras están en su faena diaria. Tercera cosa que nos enseña el Evangelio de hoy, Jesús se hace presente en la vida cotidiana de cada uno, en esa vida diaria hecha de cansancio y de esfuerzo. Jesús está presente ahí donde nos esforzamos por hacer lo que tenemos que hacer, ahí donde trabajamos y nos cansamos todos los días. Jesús no busca ángeles que bajen del cielo, busca seres humanos que conozcan la fatiga del trabajo y de la vida. Jesús no busca personas fuertes, sino hombres dispuestos a confiar en Dios. Jesús no busca personas llenas de virtudes, sino hombres capaces de soñar. Pues bien, Andrés y Santiago, Andrés y Simón, Santiago y Juan, estaban en su trabajo de todos los días como pescadores. Y Jesús fija su mirada en ellos, los envuelve con su mirada. Dice San Juan de la Cruz que el mirar de Dios es amar. Cuando Dios mira, Dios ama. No puede mirar de otra manera. Todo comenzó con una mirada de Jesús. Y todo comienza y puede comenzar otra vez cuando Jesús nos mira, cuando nos dejamos mirar por Él. Cuando somos conscientes que nos está mirando y permitimos que su mirada nos envuelva, nos ilumine, nos consuele y nos fortalezca. Otra cosa que nos enseña el Evangelio de hoy, aprender a dejarnos mirar por Jesús. Cuánto bien nos hace retirarnos de vez en cuando para orar y dejarnos mirar por Jesús. Cuánto consuelo nos da poder mirar a Jesús y permitir que su mirada se pose sobre nosotros. Todo puede reordenarse. Todo puede volver a comenzar cuando Jesús nos mira. Porque todo comenzó en Galilea con una mirada de Jesús. Luego la mirada de Jesús se vuelve palabra. Una palabra dirigida a nuestra libertad. A quienes han mirado con amor, Jesús ahora les habla y les hace una invitación frente a la cual ellos deben responder libremente. Síganme, vengan detrás de mí. Jesús llama a aquellos hombres a seguir su camino para aprender de Él, para amar lo que Él ama, para rechazar lo que Él rechaza, para tener sus actitudes, para vivir como Él. Y esto lo aprenderán viviendo con Él cada día. El cristianismo comenzó así, con Jesús que pasa, mira y llama a seguirlo. El cristianismo comenzó con cuatro pescadores de Galilea, dos parejas de hermanos dispuestos a dejar su pequeño mundo, trabajo, familia, posición social, seguridad económica, estabilidad afectiva e iniciar un camino de confianza en Jesús, un camino de comunión con Jesús. Así inicia la experiencia cristiana. Así comenzamos a ser cristianos, con el encuentro personal con Jesús. Nosotros no somos simplemente miembros de una organización religiosa, ni tampoco personas instruidas en profundas ideas filosóficas, ni tampoco gente que se esfuerza por vivir unos altísimos valores éticos. Es importante no olvidar esto. Somos cristianos porque Jesús nos ha llamado, porque nos hemos encontrado con Él e intentamos seguirlo humildemente cada día. Son memorables las palabras del Papa Benedicto XVI al inicio de su encíclica Deus Caritas Sest. Dice el Papa, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Al ser llamados por Jesús, ¿cómo respondieron aquellos hombres? Se nos cuenta su modo de responder, porque así debemos responder siempre a Jesús. Aquellos pescadores dejaron inmediatamente las redes, las barcas, su trabajo, su padre, todo, y siguieron a Jesús, comenzaron a seguirle. Siempre que optamos por algo, debemos renunciar a algo. La vida está hecha de elecciones y de renuncia. Y siempre que elegimos algo, necesariamente renunciamos a otras cosas. Seguir a Jesús nos exigirá siempre también dejar algo. Dejar todo aquello que nos impide escucharlo, amarlo y seguirlo. Dejar todo aquello que vuelve mediocre y oscura nuestra vida. Para seguir a Jesús ciertamente hay que dejar atrás la maldad y el pecado. Pero para seguir a Jesús hay que dejar atrás también los miedos que nos paralizan. El tiempo mal empleado, el victimismo que nos encierra en nosotros mismos, las envidias que hacen imposible la convivencia, el espíritu calculador que manipula a los demás para seguir a Jesús. Hay que renunciar también a las maniobras oscuras de los actos corruptos, a las ambiciones irracionales que se sirven del poder para oprimir y a la cómoda complicidad que cae ante la injusticia. Hay que dejar muchas cosas. Al final, Jesús les revela a estos primeros discípulos el objetivo último de la llamada con una misteriosa frase, Haré de ustedes pescadores de hombres. La expresión se inspira evidentemente en el mismo trabajo que aquellos hombres tenían en el lago de Galilea. Seguir a Jesús les cambiará la vida. Ya no pescarán peces en el lago, sino que se dedicarán a sacar a los hombres del inmenso mar, de la deshumanización, del pecado y del mal. Para los israelitas, el mar, con su oleaje tempestuoso, era símbolo de las fuerzas del mal. Las aguas profundas eran consideradas como la sede de todo lo que era hostil a Dios y destructor del ser humano. Entonces, ser pescador de hombres es sumergirse en el torbellino de las aguas oscuras y peligrosas de la historia y ahí luchar y colaborar para que los demás tengan vida y libertad. Ser pescadores de hombres es lo mismo que ser constructores de hombres, educadores de hombres, liberadores de hombres. Ser pescador de hombres es ser constructores de hombres, es decir, personas que se acercan a los demás, buscando su bien, sirviéndoles, ayudándoles a salir adelante, sosteniéndolos en las dificultades y sobre todo, contagiándolos de la alegría de creer y comunicándoles la esperanza que nos viene del Señor resucitado. Ser pescador de hombres, en segundo lugar, es ser educadores de hombres, es decir, personas que se dediquen a educar integralmente a las nuevas generaciones en los grandes valores humanos de la justicia y de la verdad, para que podamos construir una nueva cultura fundada en el diálogo, el respeto y la tolerancia. En tercer lugar, finalmente, ser pescadores de hombres es lo mismo que ser liberadores de hombres, es decir, personas que defienden la libertad y la dignidad de las personas y denuncian y luchan contra todo lo que oprime y humilla al ser humano. Ser pescadores de hombres es la misión y el gozo más profundo de la Iglesia. A esto nos llama Jesús, a todos nosotros. Para esto nos ha mirado y nos ha invitado a seguirle. La mirada amorosa y la palabra de Jesús alcanzan su plenitud y su fruto más precioso cuando nuestra vida se convierte en misión, cuando llegamos a ser pescadores de hombres. No tengamos miedo de dejarnos mirar por Jesús, escuchar su llamada y ponernos a seguir sus huellas. Siempre encontraremos algo mejor, mayor alegría, mayor esperanza y vida en plenitud. Amén.